Hola. Juan Cruz. ¿Quién habla? Tu hermano. Hola, hijo. Ya dijiste. El periodo sale como un suyo. Y no solo estás adentro, sino que estás del lado. Juan Cruz está en la mansión. ¿Estás bien? Sí. Me hice muy enfermo otra vez. Juan Cruz. En algún lugar de la mansión tiene que estar porque el rastreador lo dice. Juan Cruz está en la mansión. No, no, no. Me acaba de llamar Juan Cruz. Por acá dice, el rastreador dice que Juan Cruz está en la mansión. Si no me quieren, mira. ¡Chicos! ¡Vengan acá arriba! ¿Qué pasa? ¿Vos lo sentís bien por lo de la voz, Diego? ¿Sí? ¿Entramos? Sí, sí, sí. ¿Sabes que es como la chacalera acelerada, no? Ay, Cari, ¿no seas graso? ¿Por qué querés bailar cumbia? Eh, chicas, es la pista de chicas. ¿Por qué no la pasamos bien? Eso sí, Margeneto. El cuchivá, eh. ¿Y tu chica? ¿Qué está? La dejé en hablando, ¿no? Que está allá. ¿Está bien? ¿Entendés? ¡Ven a jugar! Ni que te ocurra. ¿Por qué? Mirá lo que haces. Esta música acá no me gusta, a mí me aburre. Perdón, no... no les gusta. A mí me encanta. A mí me encanta. A esta no le gusta. Perdón, me aburre, chicos. Todo igual, mirá lo que es. Es un horror. No, 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 no es todo igual. Es un recurso que se llama loop. Claro. ¿Y qué? No podés ser tan gráfica, chicos. Bueno, bueno, bueno. ¿Por qué no se dejan de pelear y se dejan llevar por el loop? Es como un trance. ¿Por qué no se dejan de pelear? Sí. Sí. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ok. Ahí va, ahí va. ¡Ah, no, a ver si me gusta eh que... No, no me gusta, no entiendo el look. ¿kam? ¡No entiendo el look! Ja y ahí no es el punto ese, la cosa es que vas entrando... Lo tengo y fui sentando, cuando han 걸�ido. Es el ese es el look mía, pero embaixo. ¿Eh? ¡Shh! ¿A dónde vas? El bulo es mío Bueno, pero quedamos que iba primero yo ¿Qué decís? ¿Y vos para qué lo querés? ¿Qué? ¿Vas a jugar al chinchón? ¿A la escoba de 15? ¿A la casita de baño? Qué gracioso, es un vivo Bárbaro, párbaro Mirá, Nachito nos agarró el bulo de los dos, ¿eh? Pero va con K Y sé que no le doy ni dos minutos Esa luz colorada no, no me gusta nada, ¿eh? ¿Por qué no? No, pero está bien Porque es así como un ambiente más calio Para novios, ¿no? Para novios Para novios Para novios No mano larga, ¿eh? Va Ah, sí Sí Vos, ¿país de sabores para qué te traje yo acá, no? Digo ¿Jugar al troco? No exactamente Sino porque Viste, estábamos arriba La música electrónica A mí como que hay mucho punch, punch No me gusta Y vine acá para estar más tranquilo O sea, escuchar algo más tranqui ¿Una samba? Eh, podría ser Pero unos lentos ¿Qué te parece? ¿Pongo unos lentos? ¿Eh? Vení, dame que pongo unos lentos acá Escuchamos los dos Pero... Mejor vamos a buscar lentos arriba Otra cosa No, no, yo pongo lo que vos quieras No te preocupes Vos decime uno y yo pongo Eh, no No, no Vamos, seguro que es mi preferido Vení Vamos a buscarlo Pero, eh, pero Volvemos, ¿no? Sí, sí Volvemos ¿Qué te dije? Ya le bajó el telón Ahora voy yo No, no, rama ¿Vas a comer? ¿O no vas a comer? No, no tengo hambre Antes te relamía, Florio Así te decía la oscura de Tinitis ¿No que sí? Ay, ¿cómo te decía? Floripondio Rañoso Qué feo, ¿no? Qué feo Dale que comemos un poquito de torta No, no Dale Dale, degusta un poquito Dale Te llamó Luz Te está buscándola Vamos a buscar Dale Hermosa No me mintas Te llamó Eh, eh El Sodero Eh, el cura Parroco Eh, Bartolomé Sí, sí Bartolomé Pero Franca dijo que no es él Que soy yo la que me hago esto Es que es muy difícil Ya sé, pero bueno Tranquil Paren, chicos Acá hay algo que está pasando Que es muy raro A Malvina A Tiago y a mí Nos llamó Juan Cruz A ambos nos pedía Que hagamos algo malo A vos te llamó Franca A vos te llamó Barto ¿Qué les pedía? A mí me pedían Que vuelva a la organización ¿Qué te pidió? No, con Barto charlamos De la vida Nada más Sí Me pidió que mate al bonsai Digo a Lili Pum, pum Ay Tranquilízate, chicos Chicos Chicos, yo no sé No sé cómo hacer todavía Para parar todo esto No sé Lo único que les pido Es que traten de resistirse Sí Sí, hay que ser Lo más fuertes Que podamos ser Sí Por favor, te lo pido Sobre todo a vos Sí, es que Siempre no la coma Tira esto No, no, no Tira esto Y que no Coja la puerta ¿Dónde vamos? ¿Yo? Sí ¿Yo? Sí Nada, esto está Nada Como chica decís Papu No, están hablando Viste, fenómeno de bola Podría estar, chica Andarle un poco de bola No, porque Un poco de bola Dale ¿Qué hago? ¿Te estaba buscando todavía? Sí, quería estar un poquito más tranquilo ¿No tenés ganas de entrar a bailar un rato? Bailar, así como bailar No No, la verdad quería estar un poquito solo con vos Sí Sí, sí, sí Pero primero vamos a ir a bailar ¿Eh? ¿Bailar querés? Sí Bailemos Pero prométeme que nos escapamos juntos Dale Opa, pesado el tránsito, ¿no? Sí ¿A dónde vamos, tronco? Espera, pula ¿Qué? ¿No te gustan las sorpresas o vos? Sí, depende de qué tipo de sorpresa, ¿no? Bueno, esta sorpresa no te la vas a olvidar jamás Ya Queda que tarde Ah, güey Alto bulín te armaste Sí Bulín ¿Me trajiste un bulín? Ah, güey No, 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 no Pará, pará, pará Te traje acá para que hablemos Más tranquilos Además, este lugar lo hicimos entre todos Para todos, ¿sí? No ¿Sí? Para todos Para todos ¿Y vos pintaste? Sí, sí, bueno, entre todos pintamos Y acá, viste, uno está como así Como más tranquilo, más relajado Este lugar te predispone ¿Entendés? ¿Te va eso así, como tranquilo? Sí Sí Que quedó bastante piola, ¿eh? Sí Sí, sí, quedó bueno Y eso para que no viste todas las cositas que pusimos Cuando yo lo traje a Gabo, acá era una porquería esto Gabo Gabo, ya lo tenías que nombrar A ver, ¿qué tiene que ver Gabo este lugar, vos, yo? Uy, pará, pará Bajó un cambio, nada, nada Son solo recuerdos, nada más Sí, recuerdos ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Ya me cortaste el mambo Eso es Ah, el mambo Sí, el mambo Sí, el mambo Entonces me traías ¿Ves? Nene, ¿sabés a dónde te podés meter el bulo? No, 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 pero pará No te traía nada más para eso Valeria, acá Pero era solamente para Porque quería hablar conmigo No, no quiero Pero dale, por favor Valeria, quiero Valeria No hay que quedarle Acá lo único que rock and roll es a papito ¡Saniel! ¡Bonita! Pero mejor vamos a poner las tortas No, 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 no No, 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 hace falta Con tus dedos Ya está Ya está Más que suficiente En serio, vení Vale Vale No te vas a dar por otra vez, ¿no, Gaucho? Eh, no, no, no Nada que ver Bajé las luces para estar a tono Con tu música, nada Mirale, me encanta No puede ser tan grasa Pero como me gusta Que te motive siempre Quiero pues Para seguir viviendo Y cada vez Mirá, mirá, ¿qué pasó? ¿Pasó algo raro? Nada, bailó, bailó ¿Te acordás cuando nosotros íbamos a fiestas reis y nos quedábamos hasta las ocho de la mañana bailando como locos? Qué épocas, ¿eh? Y la época de cuarto espacio, épocas donde yo me juntaba la gente Escúchame, hablemos de una cosa importante Me vas a dejar No, no, no Vos sabés que yo te quiero muchísimo, sabés que está todo muy bien Pero a lo mejor no da que estés bailando ahora con la situación que estamos viviendo ¿Por qué? Porque estamos contando una historia donde la situación es complicada, es densa y vos estás bailando y los chicos pueden pensar que no te importa nada No, Gordi, ya está, ya me decidí Yo no voy a vivir una película de terror toda mi vida, ¿entendés? Si hay un loquito acá dentro de la casa que vive entre nosotros y que nos quiere matar ¿Sabés qué le hacemos? Pito catalana, loquito Así le hago, ¿entendés? Ya está, él se tiene que adaptar a nuestro video, no nosotros a la de él ¿Comprendí? ¿Eh? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que me estoy sacando? ¿Sabés que me estoy sacando? ¿Sabés que no está sin exagerar? No, 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 tiene razón, tiene razón, tiene razón Bailemos un poco, pasémosla bien Disfrutemos, hay un tipo que nos quiere hacer el pito catalán Mejor dicho, si nosotros queremos hacer el pito catalán Hagámoselo Él quiere vivir con nosotros una película de terror Nosotros queremos vivir nuestra vida Que él se adapte a nosotros Y si eso que vos armaste, por ejemplo, ese rastreador Él, por ejemplo, lo interfirió Y te hace creer que está acá, pero él no está acá No, no, también quiere hacernos creer que lo interfirió Pero efectivamente está acá en la casa ¿Eh? ¿Pero qué dijo? ¿Contraba lengua? ¿Sigamos? No, 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 tiene razón Muy raro lo que está pasando ¿Vieron lo que acaba de pasar con el reloj? No sé, llámenlo a periodosalos o como quieran Pero tenemos que estar preparados Si, no, ni siquiera sabemos lo que viene, no Pero él sí Y nos va a ayudar ¿Y este freak quién es? Dale, bonita, me ven los pies de saltar A mí no Séntate, yo estoy bárbara Sí, la bárbara Sos un camión Escúchame, te puesto una cosa un segundito y listo Bueno ¿Confías en mí? ¿Qué hecho? Eh, papá, muévete un poco Pareces una momia No, bonito de onda Váyense, cuando la misteriosa se puede callar Pero si no te la van a ni a palo, viejo Ay, perdón ¿Venís siempre a este lugar? Yo la don, ¿te conozco a vos? Soy el que te va a presentar un amigo Bastante duro, ¿no? Así que estás Sola, sola Sola Y la verdad que me comí cada garrón Que ahora quiero buscar otra cosa Algo un poco más en serio ¿Qué pasa, que te tomaron para la joda? Mmm, no En su momento yo colaboré para eso Y me hice mala fama Pero ahora quiero limpiar mi imagen ¿Sabés que yo te puedo asesorar? Te puedo dar un par de consejitos Vemos la forma de pago No, ¿sabés? Pero es los callos que me quedan en la mano Una vez Nachito Pérez Azamed Que no viaja a Europa si no es en primera Enamorado de esta paisana Que me habla de andar en Zulki Matame O sea, es tan diferente Pero tan diferente que Que me encanta Perdóname por lo de... ¿Sabés que me pongo celoso? Está bien, ya fue ¿Vamos a la fiesta? Sí, sí, pero a la nuestra Digo, a nuestra relación le falta un poco de charla, ¿no? Eh, bueno Pero te sarpás y te mato Ah, le voy a irte a hacer morir Porque estaba un ratito sola conmigo Yo morirme ¿Qué crees que sos? El amor de tu vida Y vos sos el mío Así que... No, 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 no Están chiquiaces Así que sola no querés estar No Pero un tachango Tampoco tengo Bueno, vení que te asesor a otro lado ¿A dónde van? ¿Los querés seguir? No, no, no Pero... ¿Por qué no dejamos solo a Sheka con su chica? Vamos ¿Por qué se fueron todos? Sí, todo muy lindo Pero si no pasamos un trapo por acá Va a ser rinconcitos mugres Más que rinconcitos, ¿no? No, no lo puedo creer Encima no para de hablar Ya sé Si la callo de un beso Más sí Dame un beso, por favor Dame un beso Un besito Blanc, no Qué linda No, no, no No fue buena idea Que ella me viera Para nada Para nada No puedo creer Que nosotros cuatro Estemos hablando con un tipo Que supuestamente es de otro plano La verdad es que no lo entiendo ¿Cómo tipo? ¿Qué querés? ¿Que sea de otro planeta? ¿Así me creés más? ¿Querés que me ponga unas cositas verdes acá? Escúcheme una cosa Tranquilos Voy a hablar Pero ustedes tienen claro Que yo soy de otro plano Que acá puedo hacer cosas raras Efectos especiales No No Ah, no Bueno Entonces lo vamos a hacer a mi manera Ya se van a acostumbrar a hacer cosas No, no puede estar pasando esto, chicos No puede estar pasando esto Mirá la corbata ¿Te sentás, por favor? Sí, chiquitita No, no, no No me voy a sentar Porque tenés un error Este no es mi talle Encima que te presto el mío Te quejás Sentate, por favor No me voy a sentar No, damos Tu uniforme Sentate Autoridad se llama esto Bien Vamos al punto, por favor Ustedes ya descubrieron la teoría del tiempo En esa estuviste bien, Bauer Me sorprendiste, ¿eh? No pensé que te iba a dar Petizo ¿Por qué no nos amigamos? Petizo No, no, no Petizo no Profesor Bueno, profesor No, no, no Tic-tac Bueno, tic-tac Concentración, por favor Bueno, ustedes descubrieron Que allá en Eudamón No existe el tiempo Es decir Que en Eudamón El pasado El presente Y el futuro Se ven a la vez, ¿verdad? Sí No entendí nada ¿Me lo explicas de vuelta? Eh, no Sin embargo En este plano El tiempo es lineal O sea Se vive el presente Se recuerda el pasado Y el futuro Nadie sabe Lo que ustedes no saben Es que Aún viviendo el tiempo En este plano De esta manera No es así Sino así Un espiral ¿Qué quiere decir esto? Que cada X fracción De tiempo Las cosas Se vuelven A repetir O sea Esto que está pasando Ya pasó Y volverá a pasar Infinitamente Una y otra vez Una y otra vez Salvo que Llame Alguien No Salvo que Que caiga un eclipse En un lunar No Salvo que Salvo que Cambien la historia Pero chicos Estudien Por favor Salvo que A ver Piénsenlo conmigo En la vida de uno Uno repite Ciertos errores ¿Verdad? Se tropieza Con la misma piedra Una y otra vez Hasta que Cambia ¿Verdad? Sí Bueno Esa es su misión Cambiar La historia ¿Y cómo hacemos eso? Fácil Matando a Juan Cruz ¡Laucho! ¡Degenerado! ¡Declavado! ¡No es lo que pase! ¿Vos querías rollear otra vez? ¿Qué es esto? ¿Que a dónde me trajiste? No Para eso te juro Yo no sabía Lo que traje Porque No ¡Guarda! ¡Guarde la cama! ¡Ahora! ¡Guárdena allá! ¡Vaya! ¡Te estoy guardando! El rojo El rojo No, 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 no funciona, se trabó, pará. Esto es tu culpa, fue día tuya todo esto, pará. ¿Vos armaste todo esto para que abriolara la semacueca, Caridad? No, no, yo quería armar un ricosito de luz, no, no. Ah, sí, no, luz roja, esto es un mulo, Caridad. Bueno, Tefi me contó algo, pero yo mucho no le creí. ¿Vos sabías, Tiago? Chico, yo no sabía de este mulo, yo no sabía. ¿Tenimos un carajo para tomar? Pará, 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 acá hay una confusión. O sea, la idea no era hacer una partusa. No, no era hacer una partusa, era individual. Yo con la paisa y... No, 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 pará, me han expreso mal, arreglá la voz. Sí, pará, 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 no nos nieguen. Está bueno tener un lugar para nosotros, ¿o no? Sí. Bueno, yo abro los nombres de las chicas, me parece que está bueno, de a dos, de a poquitos. Sí, sí, pero ¿por qué en vez de discutir organizamos los horarios? Y de paso guardamos el secreto. Una planilla, sí, anotamos. Oye, ¿entonces metemos fiesta? ¿Eh? La de Sheka, digo, vamos a la fiesta de Sheka. Ah, no, 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 no. No, 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 no. ¿Te gusta la fiesta? ¿Está buena o no? Sí, sí, pero parece que terminó. ¿Qué? Terminó. ¿No? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué te pasa? Que... ¿Qué? Es la música, ¿sabés qué? Viste como los boliches que te quedás sordo y te ponen la música mal, re fuerte. Y ahora si viene lo mejor es de Maurice. De Maurice con el mejor... ¿Sí? ¿Qué es? Se viene la parte... La que me declaro. ¿Eh? La parte que se declara la felicidad, todo, toda la vida, todo. No puede ser tan linda. ¿Qué? Que, mirá el celular, qué cosa de loco. No, acá está, el celular, sí. ¿Permiso acá? Sí, cómo no. Hola. Hola, ma. Sí, estoy a la vuelta, ¿sí sabe dónde estoy? Bueno, ok. Yo me tengo que ir yendo, sí, así que... Sí, sí. Sí, ¿sabés qué? Te iba a decir justo que... Sí, pero era un zurdo. Qué lindo, el celular, ¿no? Sí. ¿Qué? Bueno, ahí voy, ahí voy. Bueno, me tengo que ir. Gracias por invitarme a la fiesta, sí, todo re lindo, Sheka. Gracias. Es León. Es León y tengo 14. Dios, créeme, cielo, es un mentiroso, este petiso es un charlatán, es un bracer, como lo quieras llamar. No, bueno, pero él no lo dijo literal, no sé. No, pero no se llama literal, se llama tic-tac. No. ¿Cómo dice el matar a Juan Cruz? ¿Cómo está diciendo una cosa así? ¡Joder! 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 ¡Anda a ordenar una vaca! Estamos hablando entre amigos, petiso. ¡Ja! Ese comentario lo voy a pasar por alto. ¿Cómo vas a hacer tu asombrón escalera? Pará, loco, pará porque te duermo, ¿eh? ¡Ay, qué miedo! ¡Orden! ¡Orden! ¡Oh, pedís orden! ¡Perdadlo! Bueno, decís que matemos a un tipo como Juan Cruz, ¿qué está diciendo? ¡Orden, pedís! Bueno, bueno, por ahí lo dije con un sentido metafórico. Ah, bueno, metafórico. Pero por ahí no. No, 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 un momento, estamos hablando de mi hermano, ante todo. ¿Ok? Tic-tac, te lo pido bien. ¿Puedes explicar por qué él porta el viso de esta manera? Ah, bueno, porque... Porque del otro lado nos encanta el punchy-punchy, por eso. Porque la música electrónica está hecha con loops, con rulos. Y el tiempo es eso, un loop, un rulo. Viste, te dije, el rulo siempre vuelve. No, habla de otro rulo. No, pero está bien, mirá. Desde la historia con mayúsculas hasta la historia personal, todo se repite, ¿verdad? El tiempo es un rulo, un loop. O sea, siempre habrá un Juan Cruz. Pero el loop se puede cortar. Hay que cortarlo. Y hablando de cortar, me voy. No, no, un minuto, un minuto. Ey, ya que ese reloj es una puerta hacia el otro lado, ¿por qué no nos vamos todos hacia el otro lado y nos dejamos hinchar? Es una puerta, sí. Pero no al otro lado. ¿Y a dónde? ¿A dónde da? Ey, ey, chichán. Pero este tipo... Está totalmente, ¿no? Un poco muy difícil. ¿Quién es el tipo? Así como... Nada, nada. Sí, tío. Che, ¿y tu mina? Ah, no, la fleta es para que no se endulce. Che, ¿y si canta algo? Eh, teló, Checa, la tafía ya terminó, ¿no? Sí, sí. Sí. Eh, es mi última noche. Vamos por eso, tanto horror, tranquilo. Sí, claro. Sí, así es. Yo no me quiero dormir, quiero quedarme toda la noche despierto, dale. Sí, bueno, pero ya está, ya es tarde. Estuvo buena la ciencia, ¿eh? Sábado. Sí, sí. Perdón. No, chau, que descanses. Chau. Suerte. ¿Ya acomodás, ¿viste? Ahora, sí, ahora con mi cosa levanto. Gracias. Tómate la pastilla antes de irte a dormir, por favor. La voy a tomar, pero te pido, por favor, que te quedes un rato conmigo. Te juro que no hago absolutamente nada. Mi cabeza está puesta nada más que en encontrar a Juan Cruz. Realmente tengo la sensación de que si lo encuentro, ahí voy a encontrar la llave. Va a estar la llave de todo ahí, inclusive de mi enfermedad. Quédate, por favor. Me quedo para que veas que no te tengo miedo. Quédate tranquila. Voy a hacer unos test. Vale. Vale. Gracias. No hables. Esto solo lo podemos saber vos y yo. ¿Vos entendés el juego de Juan Cruz? Juan Cruz se apodera de los débiles. Intenta hacerles perder su alma. Es que tengo mucho sueño. Estoy cansadita. Seguí. Él lo que quiere es ennegrecer las almas. Él pretende que cometan un crimen. Así se pierden y los gana para él. A mí, tenés que estar atentos, cielo. Pueden pasarles cosas terribles. Y no hay tiempo. Bueno, muy bien. Acá está. ¿Está todo bien? Sí. Solo que no hay tiempo. ¿Dónde está el rastreador? A ver. Listo. Ya está. Ahí está el uniforme. Listo. Yo estoy más cómodo. Hace años que no usamos uniforme. Creo que... Y sí, hace años. Qué bárbaro esto de Juan Cruz, ¿no es cierto? No vive ni deja vivir. Es un tipo... Qué tipo duro, ¿no es cierto? Igual yo, de todo lo que hablamos, me quedé con la parte de que... ¿De qué? De que hay que... De que las historias se repiten. Y que a lo mejor podemos nosotros repetir nuestra historia, ¿no es cierto? Exceptuando la parte en que yo paso de ser el plan A al plan B, ¿no es cierto? Sí, estoy preocupada. ¿De qué estás preocupada? No, digo, por la de Juan Cruz. Sí, ¿retomamos en lo que estábamos antes? A ver si pueden, a ver si hoy van por más. A ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. A ver si pueden, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. Ya me cansé, ya me cansé. Ya me cansé, ya no volar. Ya me cansé, ya no volar. Quiero ser libre y volar. Poder sentirme en libertad. Busco otro juego, otro mundo, otro mar. A ver si pueden, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. A ver si pueden, a ver si hoy van por más. A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. Chica, 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 chica. Chica, 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 chica. Chica, chica, chica. Chica, chica. Chica, chica. Chica, 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 chica. Tempranito todavía, ¿no? Es tu último día, hacé lo que quieras, León. Lo que quieras. Lo que quieras. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Ponte mi señor chica! ¡Arriba! No importa, dejame dormir. ¡Dale, más arriba! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Todos arriba! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Cheji! ¿Qué se? ¡Estamos arriba así! ¡Estamos haciendo quilombo! ¡Dale! Bueno es lo bueno, pero no de no es anunciar. ¡Arriba! ¡Vamos, Maricilip! ¡Vamos, Maricilip! ¡Unido! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué va bien yo! ¡Melgas! ¡Mien! ¡Ay va Vani, a ver, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Vamos a amar! ¡Adentro! Tú! Ya estoy, pará, pará! ¡Ah! ¡Que pasa que gritas tanto más! Tuvés has el compó. ¡Ven, ven, ven! ¿Quieres tirar algo? No, 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 no. ¡Chica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquíame! ¡Uy, eso sigue! Por supuesto, adentro. ¡Sí, dame, dame! Bueno, entonces yo de... ¡Seguí, dame, 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 dame. ¿Se acaso? ¡Sí, dame, dame! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No, no, no! ¡No, mamá! ¡Tú tienes una despedida! ¡Vos armaste! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Infíate! ¡Infíate, chico! ¡No, no, no! ¡Nos quiero mucho, familia! Si usted dijo que yo quería estar de su lado, ¿para qué necesita una prueba? Para reconfirmarlo, cachirula. Matá la monigota. ¡Equivocadísimo! ¡El desayunador! ¡Chim-chimenea, chim-chimenea! ¿Cómo? ¿Los bonchas? ¡Ahí vienen a desayunar todos! ¡Buen día! ¡Ah, bueno! Va acá haciendo el baile, ¿eh? Bueno, se va poniendo todo. Más que al baile, casi a tu última cena. Digo, casi última cena. Porque nos vas a venir a visitar, ¿no? ¡Que si mi santo! ¡Eh, eh! Sí, sí. Sí, no. Digo que si me necesitan, bueno, voy a venir con las mujeres que hay en esta casa. Bajo no te sientas acá, pero bueno. No es lindo igual. ¿Cómo voy a extrañar ese tipo de comentarios, enano? No. De verdad. Voy a extrañar eso. Voy a extrañar el megáfono. A la mañana. ¿Cuándo fue el día que lo puso a las cinco y media de la mañana? ¿Al tope? No hace mucho, ¿no? Sí. Voy a extrañar el tema de los pelotazos. Que marcaba todas las paredes. No, yo eso justamente no voy a extrañar. Voy a extrañar hasta la tostada que más te gusta. Voy a extrañar escucharte como una radio a las 24 horas hablando. Lo vamos a extrañar mucho. Tengo la sensación de que esa camita se va a sentir. Lo que no voy a extrañar es el tema de la espuma de afeitar. Me hiciste gastar mucha plata en los últimos tres meses. Lo vamos a extrañar de vos. Tus botines sucios. Tus medias tiradas en la sala. Tus boncha, manzana, todo liso. ¿Cómo está? Si quieres no me voy. Me quedo. No sé. Fíjate. Me parece que hay mucha gente que acá te quiere, ¿no? Ay, para acá. Epa. ¿Viene a clausurarme el entrenamiento? Mira que está todo en regla, ¿eh? ¿Planilla de hogarios de trabajo? No, no. No hagas que inspecciones, no. Estoy de azueto. Por eso le di curso a esta visita. Decime, mi hijo, ¿a qué hora marca tarjeta? Vos le tenés que pagar una multa. No, no sabe travertirme ya. No me hables así, ¿eh? Vamos, calentá. Vamos, vamos. ¿No lo tenías haciendo eso? ¿Tejedora? Tejedora, enceradora, lustradora. Trituradora. Picadora. Freidora. No, eso no. Cajonealo. Ah, eso no. Bueno, chocadora, peleadora. ¡Ay! Nunca había pensado en todos los que hicimos. Era un chiste, Dora. Sí. ¿Qué hacés acá? Yo estoy inspeccionando el entrenamiento de mi estimadísima amiga. Está todo bien, ¿eh? Por eso, dale. Sí, gracias. Dale, dale, dale. ¿Pero qué? ¿No la saludás? Ni un beso le das. No, no se hace. Decime, eso. Ponele el protector para la azotea, sí, sí. Toma. ¡Ay! Y cuando terminen, merienda de abuela. Espera. Mi amor, para, para. Esto de los turnos, ¿no es medio bulo? ¿Bulo? No, no, bulo no. Es para que estemos más organizados. Además, ¿sabés qué, mi amor? Vos tenés que verlo como un nidito de amor. ¿Entendés? Bueno, ubicate o te paseo nido. Sí, está bien, está bien, pero no te preocupes. Dame a mi hermano. Bueno. ¿Qué pasa? No quiero que se vaya allí. Pero, señor, ¿qué tanto le molesta el Floripontio? Chitrula, ¿te tiembla el pulso? ¿Vas a repetir la historia? ¿O le vas a dar una vuelta de tuerca? Es que el bonsai es tan frágil. ¡Por eso botarate! ¡Dale, che! Probame tu amor. Vas a tener tu recompensa. Te lo juro. ¿Alelitis? ¿Dale que vamos a leer unos cuentitis? ¿Dale que sí? ¡Viento! Así terminamos con este bajón. Digo, que estés tan bajoneada, ¿no? Es más tierno. ¿Viste cómo lo quiere a Chega como un hermano? Ay, tronco. Le gusta a Chega. ¿Cómo? ¿Cómo que Chega le gusta? Sí, ve. Soda de madera. Y zarpado, ¿te dije? ¿Y que me amás? ¡Rama, rama, 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 rama! Escúchame. Me lo prestás un segundo. Es un segundo. Escúchame. Necesito tu turno. Te doy lo que quieras, en serio. Pedime lo que quieras. Pero necesito tu turno. La tengo a la gistana ahí. Me va a mandar a la gistana. No, no. Pero yo también la tengo a Vales que se está derritiendo. Ya está ahí, ya está. Tranquilo, tranquilo. Esperá que se derrita del turno. No, porque la tengo que llevar para que se congele. Si no, no. La gistana a punto, caramelo. ¡Está terminada! ¡Cosa de palos! ¿Qué? ¿Qué? No me entra más nada. Acuco y cosas, listo. Vengo y... Sí, igual podés venir y... Digo, vas a venir. Sí, obvio. Vas a sacar toda esta ropa. Hay tamperas, buzos, yo... Hay cosas que te las estoy guardando para cuando vengas, te las llevás y eso. Sí, agarraron un par de cositas. Estaba... Estaba pensando recién cuando veía que guardabas la ropa en la primera vez que te vi. Me acuerdo que te vi y dije, este es un delincuente. Es un pillo, en el sentido de pillo, ¿viste? Y está bien si yo robaba para Barto. Pero pillo no lo erraste ahí, ¿eh? La verdad que tenía razón. Yo la vez que te vi dije, este chabón es un chamullero. Sí. Sí, porque yo soy muy... ¿Qué te referís a que tengo mucha facilidad de palabra? De que puedo... Y sos central, ¿eh? Eso te lo reconozco. Che, ¿te acordás la vez que le hablaste a los jovenes de Ardilla? Te acordás que yo me quería casar. ¡Qué pena! Estaba tuya, poza. ¿Qué de la vida de... Ardillita? Nada, me dejó. Me dejó, pero no importa, total. Un clavo saca otro clavo. Cerojo. No quiero otro clavo acá, ¿eh? No. Igual no hay otro clavo como vos. Vos sos único. Te lo extrañaron mucho. Es muy loco lo que me pasa con vos, pero... A veces tenemos una relación de padre a hijo. Y otras veces siento que vos sos como mi papá y que me guías como que yo no me encuentro y... Y vengo y te digo una cosita y ahí aparece León que me dice lo que necesito, que me tira un centro. Fue ese que sea entrador. Por ahí salía vos. ¿Qué decís? Que sí. No va a ser lo mismo. Esta es tu casa, este es tu lugar, esta es tu familia. Eso soy lo que vos quieras que sea y... Nada, va a ser igual, Sabelo, ¿eh? Luiso, ¿se puede? Te vengo a tener unos seguís de música electrónica y ya me iba. Hay un flaco que es finlandés que toca una maravilla y capaz... Si me das cabida te cuento. Ganás por cansancio, ¿no? Hay una fiesta de música electrónica y pensaba que en vez de hablar podemos ir a escuchar. ¿Qué decir? Otra vez con el mismo rollo, nene, ya te dije que estoy bien, ¿ok? No necesito nada tuyo, gracias. Pero pará. ¡Soltarme! Pero pará, cortala un poco, Leo. Yo vengo acá con la mejor onda, te vengo a hablar bien, tranquilo y vos siempre igual. Estoy sola pero no en soledad, ¿ok? ¿Entendés, huequito? Sabés que sí, entiendo. Y te enojas porque estoy diciendo la verdad. Porque siempre estás perfecta. Siempre sos divina, estás en tu mejor momento. Pero ¿sabés qué? Siempre estás angustiada. ¿Vas a seguir siempre repitiendo una y otra vez lo mismo? ¿Otra vez lo mismo? ¿Podemos hablar solas? Vení. Loco, te la tirás de romántico y andás boqueando cualquiera con este gil. Eh, a mí no me metas en tu rollo, ¿vale? ¿Qué rollo? Es mi rollo también. No sé qué quieren ustedes dos, que se hacen los bananas, ¿qué? Yo no soy ningún banana. Ah, vos sos un recontra banana. No, no, él no es recontra banana y yo menos. Y vos sos un tarado, eso es lo que sos, además de banana. Contala, contala con tarado. Nosotros tenemos códigos, hablamos como amigos y no es de banana. Claro, no exageren, no les quisimos faltar el respeto, che. No. No. Me imagino. No, además como si ustedes no quisieran lo mismo que nosotras, ¿no? Seguramente no. ¡Tarados! ¡Tarados! ¿Otra vez a remarla? Si la historia se repite es porque algo casi siempre lo estás haciendo mal. Yo no la rimo más. ¿Se enojaron en serio? Sí, sí. Comieron cualquiera, ¿no? Mi amor, 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 no te enoques, por favor, che. No nos den la espalda, dale. No exageren. Fue una estupidez. Yo no quise decirle que eran ni tarados ni bananas. Se me fue de la boca, ¿sí? Sí. A ver, mi amor, yo quiero estar con vos porque te amo, ¿sí? ¿Puede ser? Sí. Y yo lo mismo, bonita. ¿Todo aclarado? Si querés que algo cambie, cambia tu actitud. Dejá, dejá, no hace falta. Sí, Tiago, tengo que chequear algunas cosas. Hay platos, hay vasos sucios. Digo que no hace falta hacer tanta buena letra. Yo ya sé lo que sos. ¿Y qué soy? Porque no vamos a hablar rinconcito de luz. Mejor estemos más tranquilos. No, Tiago, Tiago, pará. Pará. Yo ya sé lo que vendí. Una fe en fatal, una mina superficial sin escrúpulos. Pero yo no quiero ser más eso. Sé que vos querés divertirte y pasarla bien. Me parece bárbaro. Pero hay un montón de chicas para que hagas eso. Ahora, si querés arrancar bien. De cero. Y ver qué onda. Yo estoy acá esperándote. Es la verdad lo que te digo. A veces cuando vos cambias, los otros se descolocan. Esperan que se hacen de siembra. Pero ese es un problema de ellos, no es tuyo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sí, toca. Sí, toca. No, deja. No, ya cuando me pegas ya no quiero hacer... Y te van a pegar, acostumbrate, porque te vas a... ¿Qué vas a dejar? Ah, bueno, claro, ahora dejá, dejá, que tal no importa. Así no te notas el campeonato, ¿eh? Vas a estar... Dos minutos, te falta poco y ya largas, largas todo. Así vas a besar las lonas, ¿sabés qué? En el segundo. Pero, che, dale un respiro a la pulguita. No te metas que es mi laburo, yo sé lo que hago. ¡Hora de un refrigerio! No. Merienda de abuela. Está estipulado por ley, no es corches. Eh, bueno, yo mejor no me meto, me voy al baño, ¿sí? Uy. No te metas en esto, mamá, no jodas. Andá a meter las narices en tus negocios, ¿sabés? Hijo, tu hija es un sol. No cajones esta chance que te da la vida. ¡Aprovechala! Así estoy bien, mamá. No, no estás bien. Podés estar mejor. Mirá, mi vida siempre fue la misma historia, ¿viste? Cada vez que consigo algo, viene la vida y me lo arrebata. Ya tuve a Sandra y la perdí. Y también tuve a Gloria y la perdí, ¿viste? Así que no quiero, mamá. Tengo miedo de decirle la verdad y que algo terrible pase. Y voy a perder a mi hija y toda la ilusión que tengo ahora, mamá. Está bien, así. Hijo, el trámite no tiene por qué seguir siempre el mismo curso. Hay cosas que no se cajonean. No tenés por qué repetir la misma historia. Las cosas pueden cambiar. Pueden ser distintas. ¿Están bien? La vida no tiene por qué ser un loop que se repite una y otra vez. Se puede cambiar, Tefi. Si no, mirá a mí. Chuy, están tardando mucho, ¿no? ¿Estás apurado? Anda, anda, anda tranquilo. Anda. Para, dale, no se hagan los giles. Yo sé que están para atrás. Soy mavo. Recién Nico en el cuarto, tú... Está bien, está bien. Chuy, ¿y si les pasó algo? No, no. Por ahí los agarró la mafia y no los deja que venga. No. En serio, no se rígan. No, quédate tranquilo que todo va a estar bien. Vas a ver. No, yo sé, cielo, pero... Viste que siempre es igual. Cada vez quedar con ellos, algo pasa. Siempre. Esta vez no. ¿Sí? Yo te lo firmo que va a salir todo bien. Vos confía en mí. Te lo haré, Zani. Mirá. Ahí está la garantía. A veces si vos cambiás, cambia todo. Las cosas no tienen por qué repetirse para siempre. Un camino sin final que te lleva a la verdad, tiene mil flores y piedras que cruzar. Algún día es el lugar, sé que tu alma encontrará. Y el secreto al fin sabrás y es amar. El abismo cruzarás por un puente de cristal. Y los ángeles sus alas te darán. Y por fin comprenderás cómo es la libertad cuando el universo puedas alcanzar. Para mirar, estoy listo para soñar, estoy listo para sentir, estoy listo y para amar. Estoy listo para ir, hay que aprender a compartir, los sueños que hay en ti. Estoy listo junto a ti, todos vamos a llegar y juntos caminar, ya estamos todos aquí. Si confías en tu ilusión, te regalo el corazón, solo hay que poner el alma y la pasión. Y ahora que ya estás acá, juntos vamos a lograr, que los sueños se hagan pronto realidad. Para mirar, estoy listo para soñar, estoy listo para sentir, estoy listo y para amar. Estoy listo para ir, hay que aprender a compartir, los sueños que hay en ti. Estoy listo para ir, hay que aprender a compartir, los sueños que hay en ti. A veces uno puede elegir qué historia repetir. Lo que está mal es repetir aquello que nos hace mal. Ya estamos todos aquí. Si querés elegir bien, ya sabés dónde vivo, Tefi. La carita de León, ¿no sabés lo que era? Estaba recontento. Estaba emocionado. Bueno, es raro para él también, ¿no? Todo esto. Igual para mí también es un poco raro. No sé, se siente como un vacío. Síndrome del nido vacío, ¿qué le dicen, no? Sí, no sé si es tan técnico. No sé, es una mezcla de tristeza con alegría. Está en la casa. Sí, ya debe haber llegado a la casa con los papás. No, Juan Cruz está en la casa. ¿Cómo que Juan Cruz está en la casa? Bueno, no sé si en la casa, pero la señal es muy clara. Está haciendo algo en la casa. Y panfila. Dale, che. Asfixial floripondio. ¿Sabe qué pasa, señor Sodero? No creo que haga falta todo esto. Sí, no hay duda, cielo. La señal es clarísima. Está hablando con alguien en la casa, Juan Cruz. Te llamó. Bartolomé. Sí. Me pidió que mate al bonsai. Digo, Aleli. Juan Cruz se apodera de los débiles. Intenta hacerles perder su alma. Tenés que estar atenta, cielo. Pueden pasarles cosas terribles. Y no hay tiempo. No. Tinita. Volvé a ser la misma de siempre, che. ¿Qué diferencia hay entre el bonsai, el arquitecto bueno, don Tulio y otros tantos? Es una muerte más. Una muerte necesaria, che. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Shh! 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 ¿Está bien? ¡No! 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 ¿Qué hay que hacer? ¡No tengo que hacer! ¡No! ¡No, Justina! ¡No! ¡Vos no sos! ¡Vos no sos la misma! Eso es lo que ellos quieren hacerte creer a vos. ¡No es necesario! ¡Créeme! ¡Por favor! ¡No sé si es necesario! ¡No lo tengo que hacer! ¡No! ¡Esta soy yo! ¡Esta soy yo! ¡La historia se repite! ¡No entendés! ¡Que no la podés cambiar! ¡No puedo! ¡Sí, Justina! ¡Sí, Podés! ¡Justina, sí! ¡Perdón! ¿Qué haces? ¡La mato! ¡No! ¡La mato acá! ¡La mato acá! Es así, no hay otra. Podemos repetir o cambiar la historia. Depende de nosotros. Me preocupo porque no quiero que salga lástima. ¿Y esto? Quedan de nosotros dos, ¿eh? No te lo puedo creer. ¡Otra vez! Bueno, quedan de nosotros dos. No voy a arruinar esa pareja ideal que tenés con Ram. ¡Ahora, Ramita! ¡Va y presa! ¡Ven para acá! ¡Ay, su abuela! ¡Vas a pagar por todo lo que sea! Permiso. ¿Alguna menudencia? El chicharrón me lo sacó el capataz. Nachito, mira para vos. ¿Qué te engancharon? Preséntame, gaucho malocado. Gordo, ¿conocés a la moza vos? Gracias, gracias por lo de moza. Y sí me conoces. Yo soy la novia, ¿no? Soy caridad. Y me quiere conocer más, ¿eh? Qué joda, ¿no? Digo, ¿esto es tu novia? Ni a palo. No, vení, vamos a bailar, ¿eh? Chicas, vamos a bailar. Vamos, bórdanos. Vamos a bailar. El taramoto lo confirmó que es el papá, pero que por favor no le digamos nada. Hay que decirle la verdad, mamá. No podemos no decirle la verdad. No hace falta. ¿No se escucha? Tacho te huampea, Jas. No, no, yo no. Ella le mete los cuernos a Rama con Luca. No, 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 Tacho, no. La gitana te huampea vos. Ey, ¿qué hagas por mi carado? Vos le metes los cuernos a Vale. Vale, no te estoy cuento. ¿Qué? Y vos hablas, no lo curas a Rama. Dale. Pero Rama no le mete los cuernos a nadie. Y Tacho tampoco. Yo también sos vos. Espera, ¿quién le mete los cuernos a quién? Yo no puedo vivir sin vos, Mar. Y me parece que a vos también te pasa lo mismo. Sí. ¿Y sabes que nos amamos? Porque tenemos que estar separados.